Por la puerta A frente, a frente, viene uno a frente El cubo Tengo un chill conmigo, Kenny No te mataron este por el túnel Los ojitos o tuve Los ojitos o tuve Los ojitos o tuve No mueras cabrón Cabrón, te estás dando todo lo posible No te mataron 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 la cámara No te mataron la cámara No te mataron la cámara El escuartito chiquito del lobby a frente Hay uno por la ventana Encima el garaje Si Es Fletch Ya entró Está droneando No, no, está hackeada la cámara Está hackeada Por eso no lo han explotado Para que cuando le salga Le salga lo matan Está droneando Tengo dos acá frente Tengo dos acá frente A la mío, a mí atrás, a la mío Los señores Están bien Se haciéndola No hay otro Se haciéndola Se haciéndola Nos vemos Ya ganamos cabrón Me mató, me mató, le quité vida pero me mató Ya ya, ganado, ganado, escóndase, escóndase, escóndase Escóndase, 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 que siempre nos ha pasado eso Olvídate el kill y ganamos ya Entra, estamos por ahí mismo ¡Uff! Hachos, ese juego mía, a mí, a fuego, villaca Buena cabrón Dispara ahora, anota, tres, dos, uno, dale Este tipo juega por kill Es un loser ¡Entró! ¡Está por atrás, viste! Llegó y victorious, castles eliminados No, pero yo miré, pero yo no me veo nadie ahí Ahí está! ¡Es la misma puerta! Tierra, ¿qué pasas de buce la hiela, cabrón? Si no me amas ¡Déjale, Yoni cuando iba para allá! Sí, pero sí es bien, pero yo no me veo nadie ahí Coleg, miré por el joven Se fue el diamante, agitado, se fue el diamante, agitado **** ¡Eso es un metro!